¿Qué es el tratamiento médico? Habitualmente el tratamiento médico puede resolver un 80% de los problemas. No todos los pacientes requieren de cirugía. Hay muchos procedimientos que pueden ayudar para el control de la enfermedad, pero siempre se debe de retirar la causa y esa es la labor del médico.